Fue un privilegio tu amor, y es que por más que te quise Nunca sabré, como hice, para merecérmelo Voy al fin de una pagada, tu amor ya no es nada ¿Qué me voy a hacer? Sobreviviré, claro que sí, aunque reviente contigo o sin ti Sobreviviré, ya no verás, para olvidarte, aborrecerte o hasta quererte más Fue un privilegio tu amor, fue como el sueño dorado Fui muy feliz a tu lado, para qué negártelo Pero los sueños se esfuman, tu amor se hizo espuma No sufras, ¿por qué? Sobreviviré, claro que sí, aunque reviente contigo o sin ti Sobreviviré, sobreviviré, ya no verás, para olvidarte, aborrecerte o quererte más Sobreviviré, sobreviviré, claro que sí, aunque reviente contigo o sin ti Sobreviviré, 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 claro que sí, aunque reviente contigo o sin ti Sobreviviré, 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 claro que sí, aunque reviente contigo o sin ti